Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos sentados en un trigal. Sentados en un trigal en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos sentados en un trigal. Sentados en un trigal en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.